Entonces Benahía, hijo de Joyada, subió y arremetió contra él y lo mató Y fue sepultado en su casa en el desierto Y el rey puso en su lugar a Benahía, hijo de Joyada, sobre el ejército Y a Sadoc puso al rey por sacerdote en lugar de Abiatar Vamos orando Señor y Padre querido, te doy gracias Por habernos permitido leer tu palabra Vamos a oír el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros Desde lo más profundo de mi corazón puedo decir Habla Jehová, que tus pueblos, que tus siervos oyen en esta hora Yo oiré lo que hablará Jehová Escucharé atentamente lo que va a hablarme en esta hora Y no solamente quiero oír, sino quiero practicar el buen consejo Que tú vas a darme en esta hora Me pongo a tu disposición y haz conmigo como tú quieras En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Amén, amén y amén El aplauso a Jesucristo Más fuertes y aplausos que para Dios Aleluya Amén Pueden sentarse mis amados Bendito sea Dios bien Cada uno de los hombres de Dios Que ha pasado por aquí en lo que le ha tocado en su turno Traernos de parte del Señor Han dado lo que Dios le dio a ellos para que compartan con cada uno de nosotros Todos ustedes que son los hombres que Dios ha elegido Para ministrar con la ayuda del Señor Esta gran obra llamada Luz del Mundo La gran familia Luz del Mundo Cada uno de nosotros debe sentirse honrado Dichoso De pertenecer a este gran ministerio Que comenzó hace más de 50 años atrás Con un hombre muy conocido por todos nosotros Como es nuestro hermano Jaime Van Puerta Así que cada uno de nosotros trae lo que Dios le dio para esta oportunidad Cuando se me informó allá en el Perú Que debería venir a Venezuela Para estar aquí con ustedes En esta gran tele radio maratón Inmediatamente oré a Dios Señor Allá hay hombres Que hacen las cosas mejor que nosotros Imagínate Para mí por lo menos Venir aquí a la cuna Donde nació Luz del Mundo Donde hay hombres como Isidro Rodríguez Conocido en el Perú como el Pico de Oro Venir aquí donde está un hombre tan conocido como Naudi Pineda Venir aquí donde está nuestro hermano Emilio Pérez El gran Emilio Pérez Donde están estos hombres Que Dios usa con gloria y con poder Como cada uno de nosotros en su área Y para lo que Dios le ha llamado Entonces yo dije Para mí Dije pero habiendo tantos hombres allá Que lo pueden y que lo hacen mucho mejor que nosotros Pero Se nos ha enseñado La obediencia Y nosotros enseñamos sobre obediencia Así que no me quedo más que hablar con mi esposa Que venía para acá Ella Tiene ciertos problemas físicos No de gravedad Pero si le incomodan los viajes Entonces le dije Tú no puedes ir por ahora Pero si me vas a acompañar a Israel Gloria a Dios Gloria Y ella me dijo amén Me dice Dilele mano puertas Y a los hermanos que no puedo ir No es que no quiero Sino que no puedo Voy a reservar fuercecitas Para Israel Entonces le dije a mi Josué Averíguame sobre los pasajes Cómo podemos ir Por dónde vamos Si vamos por Colombia Por Panamá Dios bendiga la vida de Josué Que él es el que me ayuda Con todo este asunto De documentación Y de transmisión Comenzó a investigarme Y así es que Compramos los pasajes Para venir en señal de obediencia Al llamado de Dios A través del hombre Que Dios ha puesto Frente a esta gran obra Establecida en los cinco continentes Mis amados Y orando a Dios Repito Le digo Señor Que es lo que tengo que llevar Y él me dio esta enseñanza Que es para mí también Y para todos nosotros Y los ministros Y los ministros de Dios Que en cualquier parte del mundo No se pueden estar viendo Y escuchando en esta misma hora Que no terminemos Como Joab ¿Quién fue Joab? Un gran general Pero Joab No comenzó Como un general Lo que somos O hemos Estado en la milicia En el ejército Sabemos Que los generales No comienzan Como generales Primero Van a la escuela Militar Ahí son Graduados Y cuando salen De ahí De la escuela En el Perú Por ejemplo Salen con el rango De su oficial Luego ascienden A teniente Luego a capitán Luego a mayor Luego a coronel Y luego A general Usted Cuando aceptó a Cristo Inmediatamente Usted no fue Yo no fui Director nacional No fuimos Jefe de zona No fuimos Chequeadores No fuimos Jefe de misión Así como El ejército Los nuevos Se les conoce Como los reclutas Así nosotros Cuando Llegamos A los pies De Cristo Como este Es el ejército De Dios Y es el ejército Más poderoso Que hay sobre esta tierra El ejército De Dios Cuando llegamos Llegamos Como reclutas Y resulta Que cuando llegamos Como reclutas Y estamos En nuestro primer amor Todo lo queremos Hacer A donde nos envían Vamos Y hacemos Las cosas Con tal Diligencia Y estamos En ese primer amor Y todo Queremos hacer Porque estamos Como reclutas Estamos Como ovejas Luego nos Asciende Dios A obreros Y ahí Seguimos En ese primer amor Todo lo queremos Hacer Para todo Ponemos Diligencia Pero luego Pero luego El Señor El Jefe Supremo De este ejército Llamado Jehová De los ejércitos Jesús De Nazaret Y el Espíritu Santo Nos da Un ascenso Ahora Somos Jefes De misión Y por ahí Vamos Escalando Pero Pero a veces Ya cuando Tenemos Un ascenso Algunos Se echan Al abandono Repito Fui militar Y ya cuando Tenemos Algún grado A veces El alarma O la bocina De reunión Suena Los morocos También se le dice Los reclutas Así estén Durmiendo Si es Una alarma Un simulacro De guerra Los reclutas Tiran La frazada La colcha Con que uno Se abriga A un lado Se pone Los zapatos Y sale corriendo Inmediatamente Llega la formación Pero ya Los que tienen Un grado Eso estoy Y otra vez Es alarma Y así Sucede A veces Con nosotros Ya cuando Tenemos Un grado Ya vamos Descuidando La misión Para la cual Dios nos ha llamado Ya nos vamos Deslizando Pero eso No debe Suceder En nosotros Sino que Cuando Dios Más nos honra Más debemos Nosotros De estar Agradecidos Más debemos Ser agradecidos Sabiendo De donde Dios Nos sacó Antes Antes de ir Al ejército Mi padre Como había Estado Ahí también Él me decía Hijo Algún día Vas a ir Al ejército Cuando Vayas Al ejército No te No te pongas No te pongas A discutir Las órdenes Que te dan Anda Donde te dicen Que vayas Haz lo que te dicen Que tienes que hacer Respeta A tus superiores Porque si no Lo hace Te van A caer A golpe Y cuando Llegué al ejército De verdad Era Eso era así Una vez Un oficial Me dijo Hoy vas a ser Mi cenicero Y él Prendió el cigarro Y me dijo Estira o Extiende la mano Yo con la mano Ahí Y él fumando Y echando La ceniza Ahí Él fumando Y echando La ceniza Ahí Tú eres mi cenicero Me decía Hasta ahí Todo iba bien Pero Al final Cuando ya Se acabó El cigarrillo Ese poquito Que quedaba ahí O sea Me quemó la mano Y me dijo Te quemaste No Te dolió No Porque yo Recordaba Las palabras De mi padre Nosotros Hoy estamos En este gran Ejército Tenemos Pruebas Si Tenemos Luchas Si Pasamos Por momentos Difíciles Si Pero pensamos Volver atrás No 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 Porque nuestra Visión Es ir Hacia adelante Y alabados Y a Dios Digan Gloria a Dios Así que Joac no comenzó Como un general Igual Igual que David No comenzó Como rey Nosotros Los hombres De Dios Estamos Familiarizados Con la Biblia Sabemos La historia De David Como comienza Un humilde Y sencillo Y sencillo Pastor De las Ovejas De su Padre Isaí No era Un rebaño Muy grande Era un Pequeño Rebaño Pero David Cuidaba Ese rebaño Con tanto Interés Con tanto Amor Tanto Así Que cuando Un león O un oso Venía Y se llevaba Una oveja El corría Y luchaba Imagínate Un muchacho Luchando Contra una Fiera Pero ahí Luchaba Y luchaba Hasta que Lograba Rescatar Su oveja Porque David Hacía eso Porque ese Pequeño Rebaño O ese Rebaño Era el Tesoro De su Padre Y el Muestra ahí Cuanto Interés David Tenía Por el Tesoro De su Padre Nosotros Al igual Que David En esa Parte Debemos Cuidar La Grey Porque Porque es Un rebaño Que le costó La sangre Preciosa A nuestro Señor Jesucristo Y no solo Ello Sino que Ese rebaño Que hoy Pastoreamos Le costó Al hombre De Dios 40 días De ayuno Al comienzo Luego Ayunos Y vigilias Que yo creo Que ni él Sabe Cuántos Ayunos Ha hecho Aparte De sus 40 días Que hizo Aquí Y que hizo En España Hombres Que comenzaron La obra Que pagaron Un precio Por esta obra Por este Rebaño Es por eso Que David Muestra ahí Cuando él Se abalanzaba Sobre el León O el Oso Muestra Responsabilidad Y nosotros También Debemos Mostrar Eso Responsabilidad No podemos Ser irresponsables Ni con la Evangelización Ni con los Planes de Trabajo Que Dios Le ha dado A quien Dirige esta Obra Después del Espíritu Santo Bendito sea El nombre Del Señor Y ahora Dios Dirige a David Hacia donde Estaba el Campamento De los Filisteos Y el Campamento Del ejército De Israel Comandado Ya por Saúl Y ve La situación Todo el Ejército Atemorizado Todo el Ejército Paralizado Un Filisteo Paralizó A un Ejército Que hasta Ahí se Perfilaba O era El más Grande Del ejército Temido Por todas Las naciones Por todos Los ejércitos Que habían Pero un Gigante Paralizó Al ejército Pero Dios Envió A David Para luchar Contra Goliat Para que El ejército No siga Más Paralizado Nosotros Sea cual Sea la Situación Del país No debemos Permanecer Paralizados Por la Situación Económica O lo que Sea Dios Nos llamó Para ir Siempre Adelante Siempre Adelante Marchando Con paso Firme Haciendo La obra Del Señor Sabemos Llega David Derrota Goliat Y por ahí Dios Lo va Introduciendo Al palacio Pero David No comenzó Como rey Igual Joab No comenzó Como un general Comenzó Como un subalterno Fue subiendo Fue subiendo Pero que triste Su historia Al final De sus días Que cuando Llega General Ya comenzó A desobedecer Ciertas órdenes Que le daba Su rey Llamado David Y como Termina Su final Es muy triste De eso Debemos cuidarnos La Biblia Dice que hay Un final Dichoso Para el hombre De paz Pero hay un final Muy triste Para los hombres Que no busquen La paz Sino fomentar Divisiones Dentro de la misma Organización Llegué a cierto País En una ocasión Y el que estaba Al frente De la obra Me dice Hermano Otero Aquí Venezuela No nos va a estar Pisoteando Que es eso De que las guías De escuela Dominical No las tienen Que enviar ellos Para decirnos Que es lo que Tenemos que hacer Si nosotros Estamos en capacidad De sacar Nuestros propios Estudios Bíblicos Nosotros También tenemos Un llamado Tenemos la presencia De Dios También somos Ministros De Dios Recuerdo Que le dije Hermano No hay cosa Más grande Que obedecer No hermano Eso de que Venezuela Vienen aquí Que quieren mandar No, 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 no Aquí Se hace Lo que nosotros Tenemos que hacer ¿Cuál fue su final? Muy triste Y no era No era una oveja No era un obrero Nuevo Era un hombre Que estaba al frente De la nación Nos alegra esto No Nos entristece Primero Porque es una persona Que fue lavada Fue comprada Por la sangre De Cristo Luego Un compañero Nuestro Pero debemos Nosotros Tomar experiencia De estas cosas Para que esas cosas Negativas Nosotros Nosotros No la hagamos Alguien dijo Cuando hay un accidente Por la carretera Que un autobús O un auto Se desvió Y se fue al abismo O dos vehículos Se estrellaron Entre ellos Los que pasan Por ahí Deben tomar eso Como una alerta Como una precaución Y eso Que se accidentaron Ese vehículo Que se fue al abismo Esos vehículos Que se estrellaron De repente El chofer Se durmió O uno de ellos Estaba embriagado Entonces Los choferes Que pasan Por esa vía Por esa carretera Deben tomar en cuenta Eso O de repente Iban a demasiada Velocidad ¿Para qué? Para que no vayan A demasiada velocidad Para que no les pase Lo que le pasó a ellos Para que no manejen Cuando están Demasiado cansados Para que no les pase Lo que le pasó a ellos Y este hombre de Dios Decía Cuando alguien se cae Nosotros No debemos Alegrarnos No debemos Hacer fiesta Sino que debemos Analizarlo Y analizarlo Nosotros mismos Para ver Si nos estamos Balanceando Tomar en cuenta Para que no nos pase Lo que le pasó a ellos El caso de Joach Es muy triste Porque era un general Un hombre de confianza De David Pero mire Como terminó Ya habían habido Algunas rebeliones Anteriores En el caso Por ejemplo De Axalón Pero Joach No se unió A Axalón Cuantos hombres De Dios No hablamos De otros ministerios Hablamos De lo nuestro Hombres que Dios Puso en altura Hombres que Dios Los honró Porque Dios No nos llamó Para deshonrarnos Dios nos llamó Para honrarnos Dios metió Su mano En el basurero Nos sacó Nos limpió Con su sangre Y nos ha puesto Como príncipe De su pueblo Alabados Y a Dios Gloria a Dios Y a su nombre Sabe Pero cuando ya Están en altura Todos se comienzan Como Axalón O como Joach Muchos no se han ido Muchos no han caído En adulterio Porque ese es un punto Donde la mayoría Critica Y señala Pero no solamente El adulterio Hay que ver Cuantas personas Por ejemplo Se fueron Como Joach Viajes a Israel En vez de alegrarse Comenzó la murmuración Que Viajar a Israel Vender tiques Eso es apostasía Yo me salgo de aquí Me voy a Idem Idem Como es Independizar Tengo un ministerio Si Tienes un ministerio Pero no para Ejercerlo solo Sino que Dios Te dio un ministerio Para hacer crecer Con la ayuda De Dios Este ministerio Alabado sea Dios Sabe Viajes a Israel Muchos de ellos De los que están fuera Muchos de ellos Estuvieron en contra Muchos de los que se han ido Estuvieron en contra De los tiques A los viajes a Israel O a los sorteos Otros Otros Estuvieron en desacuerdo Con la danza Que eso de danzar Esa danzadera Esas son fiestas Judía Eso no debe ser Luz del mundo No comenzó así Si sabemos Que al principio No habían viajes A Israel No habían Venta de tiques O sorteos Para ir a Israel No había la danza Judía Pero es que Dios No va añadiendo Cosas nuevas Por el camino Así como dice La Biblia Mis amados hermanos Ministro de Dios Cantá cántico nuevo También Dios Nos da Cosas nuevas En el camino Gloria a Dios Aleluya Sabe No estuvieron de acuerdo Y se fueron Hermano Cuando usted No esté de acuerdo Con algo Guárdeselo Gloria a Dios Cuando la obra Comienza Allí en Perú Comencé a congregarme De luz del mundo Todo me gustaba Menos brincar O sea menos La danzadera Y que la cuestión Y yo que venía Del mundo Que yo había sido No un maestro Pero me gustaba mucho La bailadera Que me iba hasta el suelo Y me levantaba Bueno miren Y ahora Y ahora Y ahora Que estoy en Cristo En vez Como decía El cieguito de oro Cabezazo arriba Hermano Todo cantando Yo también cantaba Cierren los ojos Lo cerraba Pero no brincaba Ahí estuve por algunos días Hasta que un domingo Como de costumbre Como de costumbre En el culto Y comienza la alabanza Y que brinca Y que salta Y que da la vuelta Y yo bien parado Ahí De repente Mis amados No siento Que alguien Me da Un golpe Por aquí Yo me hice Para este lado De repente Otro golpe Acá Me fui Más allá Y así me iba Ya no llevaba Donde ponerme Hasta que abrí Los ojos Y que pasaba Que esa noche Había llegado Al culto Un soldado Un hombre Del ejército Y ese hombre En vez de dar patadas Para adelante Las daba Para atrás Y me caían Y me caían Esas botas Militares Con las botas Militares Que usted sabe Que eso Como diciéndome Dios Brinca O sigo A patada Hermano Cuando Vi eso A no me quedo más Entonces de ahí Comenzó Don Genaro A brinca A brinca A brinca Aleluya Sabe No me gustaba Eso La brincadera Pero yo No iba A los demás A decirle Mira Ya sabe que Esa cuestión A mi no me gusta Yo creo Que eso Deben cambiarlo Eso era Para mi Como me enseñó Dios A brincar A patadas A las buenas O a las malas Cuando el cieguito Dios No hablaba Es el Dios Déjenme un aplauso Deben un aplauso Más para Dios Aleluya Cuando supimos Que el hermano Puerta Pasó por lo que pasó Perú Hicimos tres Vigilias Seguidas por él Aparte de los ayunos Para que Dios Haga la obra Porque todavía Porque todavía Necesitamos con vida A nuestro Padre espiritual Pero cuantos En cualquier parte Del mundo Habrán más bien Orado Diciendo Señor Ya es la hora Señor Ya es el momento Todo tiene su tiempo Para que y por que Para ellos Subir Un escalón Más Cuantos Cuando saben Que el hermano Egar Tiene cierta Dolencia También dirán Señor Llévatelo a los dos Porque aquí hay gente Que ya está Presta y dispuesta Cuando se instaló Alemán Emilio Cuantos dirían No está capacitado Él no grita Tanto ¡Ah! El hermano Isidro Ah Lo que ellos son ahí Es la cúpula Se han adueñado De la obra Nunca olvidemos Compañeros De milicia Que el dueño De la obra Se llama El Espíritu Santo Dios Él es el dueño De la obra Gloria a Dios Dios te va a colocar En el lugar Que él cree Que tú debes estar Dios no va colocando A cada uno A cada uno En su tiempo Donde debemos estar Pero mientras Pero mientras estemos En el lugar Ya por el año 88 Pasé por una terrible Pasé por una terrible Enfermedad Y comenzaba a caminar Se está pagando Se está pagando Ya se va Ya se va De aquí sigue Y entre ellos Se nombraban ¿Quién crees tú Que puede ser? Fulano Dice uno Porque ese Ese tiene Ese tiene Sí Ese tiene Perfil Para un director Nacional Ahí la se está pagando Está en pecado Ya se va Y eso Quiera o no quiera Llegaba a mis oídos Y ahí estaba yo Cada día Hermano Perdiendo peso Era Un poco de hueso Forrado Con pellejo Pero ahí estaba Ahí estaba Hasta que Un día viene Dios Una hermana Tiene una visión Ve al Señor A mi espalda Un manto blanco Que resplandecía Que me lo pasaba Por la cabeza Hasta los pies Y una letra Que decían Sano Para siempre Unas Unas banderas No digo que Toda bandera Del planeta tierra Pero una bandera A mi alrededor Y el Señor Le dijo a la hermana Que tenía la visión Dile a mi siervo Que lo sacaré Por las naciones Y Dios Es fiel A su palabra Y desde ahí Dios me ha sacado Por su gracia Su amor Y su misericordia Por los diez Países De Sudamérica Nunca pensé Me entrevistaban Por la radio Me dijeron Algún día Pensó usted Llegar a ser Jefe de bloque Dije yo Nunca pensé Ni ser evangélico Yo pensé Que todo el tiempo Iba a vivir O iba a terminar Mis días Con mi botella De aguardiente Y mi bolsillo Lleno de cigarrillo Yo pensé Yo pensé Que así Iba a morir Pero grande Fue la sorpresa Que Dios Me dio Que mientras Yo andaba De cantina En cantina De aquí De Venezuela Salió Lo que yo llamo El escuadrón De rescate El equipo Cristo sana Encabezado Por la mano Puerta Pasa Colombia Pasa Ecuador Llega al Perú En la primera Campaña Que hizo Ahí se entregó La que oye Mi esposa Ella quería ser monja Luego de esas Treinta noches De gloria Dios pasa a Chiclayo A tres horas De diferencia Y ahí hermano Llega ese Escuadrón De rescate Por este hombre Que a los Quince años Comenzó Un dicen El alcohol Para los veintiocho Años Yo llevar Este escuadrón Y rescatarme Del mismo basurero Para hacerme Lo que hoy soy Gracias a él ¿Sabe? Dios 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 me sacó De la nada Hoy Dios Nos ha puesto En honra A todos nosotros Pero nunca Olvidemos Que después De Dios Tenemos un hombre Que Dios levantó Para este ministerio Debemos ser Agradecidos No como Joab Que al final De su carrera Terminó En rebeldía Que al final De su carrera Terminó Apoyando A un divisor Cuando alguien Te diga Hermano Pastor Hermano Jefe de zona Chequeador Cuando alguien Te diga Hermano Hay que salir Si tú Si tú te quieres Sirvete Pero yo Capítulo 68 Verso Verso número 9 Ahí dice De la siguiente Manera Abundante Lluvia Esparciste Oh Dios A tu heredad Exhausta Tú la Reanimaste Quien 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 no tiene Repito Problemas Hoy no ven Con el uniforme Con el cargo Jefe de zona Chequeador Director Jefe de bloque Comisionado Pero cada uno Lleva su cruz Entonces cuando Dios Nos trae aquí Hermanos No es para Amargarnos La vida Si no es para Reanimarnos Si ha leído Los versículos Que se han leído Durante Estos días De reunión Esa es la lluvia Espiritual Que Dios Ha enviado Sobre cada uno De nosotros Ahí dice Abundante Lluvia Esparciste Oh Dios Y a tu heredad Porque nosotros Aunque estamos En esta tierra Pero somos Heredad Somos propiedad Del Dios Viviente Alabado Sea Dios Y a tu heredad Exhausta Tú la reanimaste Él nos trajo aquí Para reanimarnos No para Amargarnos La vida No para Herirnos Más Sino para Darnos Consuelo Has venido Animado Dios te Reanima Para que Salgamos Con más Fuerza Para que Salgamos Con más Vigor A seguir Haciendo La obra En el Poquito Tiempo Que nos Quede En esta Tierra Quiero Decirte Hermano Que Dios Nos ha Retenido Como a Gedeón Que le retuvo Sus 300 Hombres Pasó la Pandemia Muchos De nuestros Compañeros Se fueron No porque Ellos Hayan sido Menos Que nosotros Y nosotros Hemos quedado Porque seamos Mejores Que ellos No Sino que Se fueron Porque ya Les tocó Partir Mi hermano Julio Ya escucharon Su testimonio Casi Se nos va Pero no era La hora Todavía En Perú Aquí Y allá En toda Parte del mundo Muchos ministros Se fueron Porque ya Era el momento Ya era La hora Y así Como Dios Repito Le retuvo A Gedeón A sus 300 Así Dios Nos ha retenido También a nosotros Pero no para que Seamos un dolor De cabeza Sino para que Reflexionemos Que Dios Nos ha dado Una gran oportunidad De seguir viviendo Para seguir Engrandeciendo La obra De Dios Por todas Las naciones Dios Nos ha retenido Algunos de ustedes Quizás Estuvo al borde De la muerte Y Dios Lo tiene con vida Y no estamos Con vida No porque Seguimos El protocolo Que dio el gobierno Que no salga Que no vaya Que póngase La mascarilla Que póngase Las inyecciones Algunos No se pusieron Nada Cosa de ello Pero hermanos Amados No vamos a discutir Por eso Pero lo que Si debemos saber Es que si estamos Con vida Es por la misericordia De Dios Y porque Dios Todavía Nos necesita Para seguir Proclamando El mensaje Gloria a Dios Gloria a Dios No terminemos Como Joab Terminemos En victoria Como dijo Alguien Aunque si Arrastrándonos De tantas heridas Y de tanto dolor Pero lleguemos A la meta Y para culminar En el libro De Josué Capítulo 11 Verso 15 Dice Que así Como Jehová Le habló A Moisés Su siervo Así Moisés Le habló A Josué Y así Como Moisés Le habló A Josué Así Josué Lo hizo Sin quitar Nada De lo que había Dicho Dios A través de Moisés No estemos Esperando Mis amados Con respeto Que se merece La mano puerta Y su familia No estemos Esperando Que la mano puerta Se nos vaya Para decir Hasta aquí Llegaron Los mandamientos De luz del mundo Hasta aquí Llegó Este bendito Uniforme Que Me ha costado Ponérmelo Por tantos años Hasta aquí Llegó El letrero Luz del mundo Hasta aquí Llegó Todo eso De aquí En adelante Las cosas Cambiarán Porque entramos A otro nivel No Josué Aunque Moisés Estaba muerto Pero grande Fue su fidelidad No solo a Dios Sino al hombre De Dios Que a pesar De que Moisés Ya no estaba En la tierra Pero él seguía Respetando a Moisés Y sabía Josué Que lo que Moisés Le había ordenado Venía De la boca De Jehová Que Dios Le bendiga Que Dios Le bendiga Que Dios Le bendiga Gloria a Dios Señor y Padre Gracias Por esta palabra Que quede Grabada En nuestra mente Y en nuestro corazón No queremos Terminar Señor Como Joab Queremos Terminar En victoria Queremos Terminar En éxito Queremos Terminar Triunfantes Aunque Cansados Aunque Fatigados Aunque Heridos Pero queremos Terminar En victoria Muchas Gracias Dios Mío Por habernos Escogido Para ser Príncipe De tu pueblo Para estar Sentado En silla De príncipes Gracias Mi Padre En el nombre De Jesús Amén Y un aplauso Al Señor Por habernos Más Amén Amén